Música Realmente está comprobado científicamente que la recreación y esparcimiento para el ser humano es vital para el desarrollo óptimo. Necesariamente tenemos que crear esos espacios para la familia. Nosotros venimos trabajando poquito a poco y realmente aquí antes del 2007 era inexistente esos espacios de recreación y esparcimiento. Nosotros poquito a poco hemos ido avanzando, pero eso tiene que ver con una voluntad política de nuestro buen gobierno. El comandante Daniel, nuestra vicepresidenta de la compañía Rosario han creado esas estrategias, esos proyectos para que la familia tenga estos espacios como los que tenemos ahora. Y aquí donde estamos exactamente, hemos creado monumentos que honramos la paz. Para nosotros es de vital importancia el fortalecimiento de la paz como país, como pueblo. Y ha sido una constante realmente, un llamado siempre a nuestro presidente y nuestra vicepresidenta, la compañía Rosario, de ir fortaleciendo y caminando juntos en esta ruta de prosperidad. Aquí en el Parque de la Paz, miles de jóvenes, miles de familias, de parejas vienen cada día a este espacio donde vive un momento de tranquilidad y con seguridad sobre todo. Porque algo que garantiza el desarrollo de un país es la paz, es la seguridad. Si hay algo que valoramos los seres humanos es sentirnos seguros en nuestro país, en nuestros hogares, con nuestras familias, los niños, jóvenes, adolescentes que se desarrollen de una manera óptima. Y es por eso que nosotros hemos creado este espacio importante. Es más, yo quiero mencionar que en diciembre del 2007 nosotros realizamos por primera vez en la historia de nuestro país los Juegos Centroamericanos. Y fue un éxito. Realmente las familias, los hermanos y hermanas que nos visitaron en ese momento, tanto entrenadores como familiares, los que acompañaban a los atletas, expresaban que son infraestructura de primer mundo. Realmente lo que tenemos nosotros y la inversión ha sido significativa. Y no solamente en el municipio de Managua o en el departamento de Managua, sino a nivel nacional. Ha sido una política permanente de nuestro buen gobierno. Nosotros como municipio de Managua, además de toda la infraestructura que tenemos deportiva, tenemos espacios, parques, canchas en cada uno de los barrios. Y esa es parte de la demanda que tienen las familias cuando nosotros discutimos nuestro presupuesto de cada año. La familia expresa. Nosotros acá necesitamos un parque, una cancha. Y hemos crecido en 230 parques. Y hay un mantenimiento permanente y cada año nuestro presupuesto reflejamos. Además del mantenimiento, crear nuevos espacios. Si no miremos la recuperación importante de casi dos kilómetros de la orilla de nuestro lago, de espacios de recreación y esparcimiento, una recuperación de espacios. Entonces para nosotros es importante el compartir con una familia, el crear estrategias articuladas con nuestro buen gobierno para ir brindándole esas necesidades y demandas que tiene la familia en Nicaragua. Y realmente a 42, 19 podemos decir que hemos crecido en bienestar. Y la actividad socioeconómica que tiene en nuestro país es estable porque disfrutamos de una paz que fortalecemos cada día más nosotros la familia. A nosotros es una bendición realmente que nuestro buen gobierno tenga esa voluntad política, ese amor, ese cariño, esa solidaridad de ir acompañando a este pueblo que lo que quiere es progresar, lo que quiere es vivir en paz, en tranquilidad. Y realmente hablar de espacios, de recreación y esparcimiento. Nosotros en Managua tenemos un circuito turístico que es visitado no solamente por los nicaragüenses a nivel nacional, sino que lo primero que visita una familia que viene del exterior es aquí en este circuito turístico del municipio de Managua. Así que estamos muy contentos con todo el desarrollo que nosotros tenemos en nuestro municipio. El espacio donde la familia se reúne solo aquí en todo lo que es este circuito turístico. Estamos hablando de más de 100.000 personas mensualmente que vienen y van los fines de semana. Como tenemos nosotros esos espacios importantísimos, hacemos eventos deportivos importantes, tanto nacional como internacional. Nosotros tenemos 22 academias deportivas y es gratuito. Las familias pueden, los chavalos están entusiasmados. Ahorita estamos nosotros realizando los Juegos Juveniles 2021, Managua 2021. Están participando 200.000 chavalos y chavalas jóvenes donde pueden demostrar sus cualidades, sus talentos en las diferentes disciplinas deportivas. Y ese es un espacio, es una plataforma donde los chavalos vamos a descubrir nuevos talentos deportivos. Nosotros ahorita tenemos actualmente 1.770 jóvenes que se han destacado en las diferentes disciplinas deportivas. Pero eso te lo garantiza todo el espacio, todas estas infraestructuras que hemos creado, articulado con nuestro buen gobierno. Y es a nivel nacional, como lo mencionaba anteriormente. Entonces nosotros tenemos para este año 2021 más de 300 actividades deportivas, además de las culturales. Entonces nosotros estamos muy contentos. Podemos decir que Nicaragua ha cambiado, ha cambiado pero de una forma significativa en todos los aspectos. Es una forma integral el que se ha tratado a las familias en el desarrollo. Entonces en todas estas políticas y estrategias que ha creado nuestro buen gobierno es para mejorar. Y no solo hablamos de deporte, de cultura, hablemos de salud, hablemos de educación, hablemos de temas fundamentales para el desarrollo de la familia. Entonces la familia, cuando nosotros entregamos un proyecto de bienestar, la familia crea toda una idea y una estrategia familiar para esos emprendimientos, que también el emprendimiento ha sido fundamental para el desarrollo socioeconómico y la dinamización económica en nuestro país. Y el objetivo es luchar para salir de la pobreza y la extrema pobreza. Así es que estamos muy contentos. Tenemos mucho que celebrar en nuestro país de bienestar, proyectos de bienestar. En el 2007, 2008, realmente la inversión era, el 30% era apenas en inversión. Si se hacían calles realmente era, no eran notables, no se notaba. La familia, el reclamo, el clamor de la familia era mejorar sus calles en cada uno de los barrios. Nosotros tenemos más de 711 barrios y creciendo, porque hemos crecido. Es por eso que nosotros tenemos que, en nuestro plan de inversión, planificar de una manera muy, muy responsable, como hemos venido haciendo, para llevar esas obras que tanto demandan las familias en los cabildos municipales. Entonces, nosotros en Calles para el Pueblo hemos crecido de una manera bastante significativa. Ahorita, en este año 2021, son 830 cuadras. Realmente, algo histórico para entregar a la familia. Y llevamos, a seis meses que tenemos del año 2021, nosotros llevamos avanzado el 60.3% de avance. A seis meses del año, a mitad de año, hemos avanzado muchísimo. Hemos entregado hasta el momento, hasta el día de hoy, 501 cuadras. Y en inversión, una inversión de más de 287 millones de Córdoba. Realmente, nuestro presupuesto de este año, de más de 6.700 millones de Córdoba, es histórico. Entonces, vamos entregando calles donde la familia era un sueño. Realmente, ha sido un sueño hecho realidad. Nosotros, para este año, en recarpeteo, tenemos 342 cuadras. De las 830, tenemos 411 en la modalidad de pavimento, mejoramiento vial. Y tenemos, en concreto hidráulico, 77 cuadras. Eso suma las 830 cuadras que tenemos para este año 2021. Como digo, histórico. Y para nosotros es una satisfacción. Cada vez que entregamos una calle, ¿qué entregamos realmente? No solamente es la calle, sino la esperanza, el sueño de un emprendimiento a una familia. Ya sueña, ya planifica. La familia, que es lo que te decía anteriormente, entregar una calle, estás entregando salud. Donde había encharcas, ya la familia ya no las va a tener. Ya los niños pueden andar en patines, pueden andar en bicicleta, ya puede entrar el transporte selectivo, una ambulancia, todo. Hay una dinamización económica en esa cuadra que entregamos. Y a diario. Nosotros estamos entregando más de un proyecto diario. Nosotros, en un lugar está nuestro vicealcalde, en otro está nuestra secretaria del consejo, Yo, realmente entregamos hasta tres proyectos a diario. Entonces, estamos muy, muy satisfechos. Nosotros agradecemos de corazón la confianza. Si nos hubiéramos preguntado hace cuatro años cómo hacer ese proyecto, ¡guau! Era un sueño inalcanzable, quizás. Planificar un proyecto como este, o sea, era un sueño. Y para la familia que lo recibe, más. Porque prácticamente el sueño de tener una vivienda significa que vos tenés que ser sujeto de crédito. Y para la familia, como la que le entregamos, era un sueño imposible. Sin embargo, la preocupación que tenía nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, con ese tema de que las familias tuvieran esa oportunidad. Porque era una constante, nosotros entregábamos un proyecto de calle, un proyecto de cancha, y la familia nos preguntaban, pero, ¿cómo podemos hacer para obtener un terreno, una casita? Y nosotros, bueno, en algún momento vamos a poder. Y llegó ese momento. Llegó ese momento, un proyecto, yo lo digo que ha sido abrazado con mucho cariño, con el alma. Ha sido abrazada con el alma, de parte de la familia. Y hasta el momento nosotros tenemos 18.000 familias que ya estaban cotizando, pagando su vivienda o su terreno. 18.000. De esas 18.000 son 12.000 viviendas. Imagínense ustedes, y 6.000 en terreno. Pero ya nosotros de eso hemos entregado 1.200 viviendas. Todavía la semana pasada entregamos la otra, la 100, 100 viviendas, celebrando el día y el papá. Estuvimos celebrando el día y la mamá también entregando 100 viviendas. Entonces ya suman 1.200 viviendas entregadas. Y las familias realmente tienen esa confianza, tienen esa fe. La familia es una emoción inexplicable, ¿verdad? La que hay al momento de la entrega de esa vivienda. Entonces la familia, y te lo expresa la familia. No lo decimos nosotros, la familia te dice, nunca pensé que iba a tener mi casa. Parejas jóvenes, con dos hijos, un hijo, la mamá con el hijo o el papá, ¿verdad? Todos a veces tenemos eso mancomunado para obtener la vivienda. Y realmente cada entrega es una emoción indescritible. Nosotros le agradecemos primeramente a Dios la oportunidad de servirle a la familia y la confianza que tiene la familia en nuestro buen gobierno. Nosotros a nivel nacional, ya lo mencionaba nuestra vicepresidenta, son 50.000 viviendas. De esas nosotros vamos a entregar 20.000 como Managua. Estamos trabajando en 5 urbanizaciones de una manera simultánea. Viajerusalén hemos entregado la 1.200. No solamente la vivienda, estamos hablando, ahí tenemos oficina de atención ya a los ciudadanos. Tenemos ya una estación policial. Estamos en construcción de dos parques. Y en otras urbanizaciones nosotros vamos avanzando también de una forma simultánea. Vía Jerusalén, vía Flor de Pino, vía Esperanza, Camino del Río. En todas esas urbanizaciones nosotros estamos construyendo. Y la meta es construir 10.000 viviendas. Así es que estamos muy contentos. Hay elementos como la inversión en drenaje pluvial. Tenemos la atención de los puntos críticos, sobre todo y el plan invierno. Punto crítico. Nosotros en el 2009 teníamos 130 puntos críticos. Hoy tenemos hasta ahora 57 puntos críticos y atendiendo. Pero hay que ver los niveles de peligrosidad que significaban estos puntos críticos. El nivel A es donde la familia prácticamente en peligro su vida. Había derrumbe, donde había deslaves, deslizamientos. Nosotros teníamos que reasentar a muchas familias por el nivel de peligrosidad de ese punto crítico. Nosotros hemos atendido a la población en ese aspecto, el 80% de la población ha sido atendida. Solo tenemos un punto crítico nivel A y atendiéndolo. Y el objetivo es, nuestro desafío, ir reduciendo más los puntos críticos. Pero nosotros estamos hablando que en todo lo que es a la orilla del lago teníamos 30 puntos críticos. Hemos venido trabajando, pero es gracias también a esa voluntad política, la inversión significativa que ha hecho nuestro buen gobierno articulado con la municipalidad. Reasentamiento de familias, más de 8.000 familias, donde hemos trasladado de puntos críticos. Entonces nosotros podemos decir que seguimos atendiendo los puntos críticos gracias a toda esa inversión en drenaje pluvial. Que ahorita para la inversión que tenemos son de 503.2 millones de Córdoba en proyectos de drenaje. ¿Qué significa? 85 proyectos. De eso estamos ya en ejecución 83. Entonces nosotros esperamos finalizar a final de año. Empezamos ya entre, ya finalizar los 85. La inversión significativa. Transformación, concientización, más compromiso. Más compromiso sobre todo, porque la paz que respiramos no permite avanzar y las transformaciones son abismales. La familia ha recuperado derechos que tal vez sentían que nunca iban a ser posibles esas transformaciones. Ese es parte del plan de desarrollo humano. Y en ese plan que tiene nuestro buen gobierno, es de vital importancia, en primer lugar, es mejorar condiciones de vida a través de los temas torales para nuestra población, salud, educación, infraestructura, todas esas maravillosas cosas que nos han sucedido como país, que ha sido una bendición realmente. Y la familia te lo expresa. Que gobierne el Frente Sandinista para nuestro pueblo ha sido una bendición. Milagros son los que suceden en Nicaragua a diario.